Ay, 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 que frío, pero ya como ha salido el sol, no mucho, no hace mucho frío, está verdecito y este está muy bonito, a la pista está bonita, no a diferencia de Kirubilca, por arriba entrando a Kirubilca está muy feo, hay una vaca ahí, otra vaca o será toro, vaca es creo, ya, vamos a pasar el puente del río Patarata, está verdecito porque está que llueve, bueno, ahorita no está que llueve, pero es época de lluvia, así que, está que llueve, a esos troncos, ahí se ha venido alguna vez yo, ese señor, sin mascarilla, pero está corriendo, ya bueno, no sé yo, otro señor, sin mascarilla, en pleno COVID-19, sin mascarilla, bueno, cómo va a correr con mascarilla, seguro se agita también, pero no sé yo, cómo están llevando aquí a cabo los, ahí hay una piedraza, a esa piedra yo me subí una vez ahí, sí me acuerdo, ay, qué frío, pero no hace tanto frío, pues como ha salido el sol, ya no, porque más arriba ha hecho mucho frío, a ver, a ver, ah, sí, verdecito, qué bonito está, pero está mojado seguro ahí, en fin, a ver, ah, por dónde estamos, ah, ahí estamos por llegar, hay una piedra, ahí vamos a entrar a una curva así y ya, quién ha dejado esa tierra ahí tanto, de hartazo, han hecho obra seguro ahí, hasta un colchón ha venido a llegar ahí, cosas hacen por ahí, ay, 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 se ven para allá, ah, por acá, por dónde es, allá, ya entendí, ah, para allá se ve el camino que baja de pueblo nuevo, sí, sí, no me acuerdo, ah, qué bonito, ah, ya se ve, para allá se ve la avenida Los Poetas, se ve, nos vamos a tapar con los árboles, nos metemos ahí, ah, ja, ya no se puede ver, ay, ya, que va, ah, vamos a entrar, vamos a entrar a la última curva, ya para entrar a Santiago de Chuco, sí, ahí, ahí, vamos a entrar, ah, ja, ja, ya, aquí, ya de ahí para allá si entramos, no sé por dónde vamos a entrar, qué dice ahí, ah, grifo rural, ah, es un grifo rural, seguro ahí viene gasolina o no sé, o qué sé, eso no ha habido, nunca lo he visto, ahí en esa casa nueva, parece, ya, por dónde iremos a entrar, por abajo, por la avenida o por las guitarras, la calle, las guitarras o como se llaman por ahí, no, por dónde, para arriba creo, para arriba, uy, por dónde vamos a entrar, no, vamos a entrar por acá abajo, acá abajo, ya hay un rompemuelles, ah, no sé, no, menos mal que estoy con casco, eso es bueno, ya, a ver, a ver, ah, están haciendo su publicidad, creo que este año va a haber elecciones presidenciales, no sé, la verdad, ya estamos por entrar a el puente, llegando al puente, mirador de Santiago de Chuco, de la avenida Los Poetas, ahí, qué dice, a ver, capital de la poesía del Perú, nuestro Santiago de Chuco, obviamente, jeje, vamos a entrar, aquí está calle, esta sí está fea, porque viene de grasa, uff, uff, hay que enfocar la cueva del loco chivero, pues ya, uff, ya, no, no da tiempo, ya, a los árboles, ahí, ay, quién serán, ah, menos mal que estoy con casco, jeje, ya, a ver, qué más, ah, sigamos, a los árboles, ah, vamos a llegar aquí a la estatua de esa, estatua del señor, este, ¿cómo se llama?, Luis Felipe de la Puente, o sea, sí, ahí, está, a la entrada, ahí está el señor con sus miradores, ¿cómo se llaman?, esos, sus, que se ponen los ojos, ah, no sé, me acuerdo ya, bueno, ya estamos por llegar al pueblo, o qué sé yo, al pueblo, que digo, a mi casa, mejor dicho, porque ya el pueblo, este, es el pueblo, o no es el pueblo, no sé, bueno, ya voy a acordar el video, porque ya quiero entrar a mi casa, así que, nos vemos, hasta luego, adiós.